El viernes 6 de julio, en las instalaciones del Salón Municipal de San José Pinula, se llevó a cabo un festival folclórico con la participación de alumnos de preprimaria de todos los centros educativos del municipio. Este festival se llevó a cabo gracias a la colaboración de la Supervisión Educativa, quienes prepararon este evento que contó con la presencia de un jurado calificador muy selecto, que evaluó qué acto del folclor guatemalteco era el mejor preparado para poder representar al municipio en competencias que se efectuarán en los próximos meses. Se pudo observar el apoyo de padres de familia, maestros y compañeros de estudio. Las instalaciones estaban llenas y cada uno de los representativos montaban su escenografía antes de cada acto. Para Notivisión 42, con imágenes de Albert Sosa, reporta Roberto Solares.